Ese pepe de la vida Ey ya Cornelio, ahora me toca a mi Cornelio me toca a mi Pero ya llevas como 15 segundos jugando Ey ahora es mi turno Ey Cornelio Cornelio Cornelio, recuerda Lo que dice el libro del conejo rapero Con los que no tienen Debes compartir Si no algo malo podría venir Buenos días muchachos ¿Qué sucede con la mejor tribulación De la galaxia? ¿De dónde vienen estos aplausos? Gracias Bueno capitán, por favor explíqueles a este caballo Con cuernos lo que dice El libro del conejo rapero Lo siento Archibuque, la verdad es que no estoy Familiarizado con ese conejo rapero Que menciono No lo conozco No se haga el chistoso ¿Usted sabe perfectamente quién es el conejo rapero? No Rapeó por nuestros pecados Revivió el flow Y una vez salvó la tierra de un meteorito Solo con el poder de sus líricas Todos los sábados El papa del rap da un concierto en su honor Eso es bastante interesante Sí, que bueno saber que piensa como yo La verdad es que yo solo creo la intención oculta del universo En los misterios del tiempo Y la perfección subjetiva del espacio Y bueno, también en la sopa y pica Ay capitán, pero cómo va a creer en tantas ridiculeces Del tiempo y del espacio Eso no es nada espiritual Y el conejo rapero se puede enterar de esto Usted sabe que él siempre nos ve Archibuque, nuestra percepción de lo espiritual es un misterio Un misterio donde todo es posible Por eso es tan válido creer en todo Como en nada Cosas que nadie sabe si existen Como el aire El aire sí existe, Archibuque Eh ya, basta de blasfemias Ahora repita conmigo Yo creo en el conejo rapero El profeta que llegó primero Creo en el conejo rapero Ay, esto no está funcionando Eso es porque no puedes forzar tus creencias en otras personas ¿Cómo que no? Lo hago todo el tiempo Ay, esta es la mejor canción de todos los tiempos A ustedes les encanta Esta es la mejor película que han visto en sus vidas ¿Cómo que no te gusta? Te encanta ¡Cómetelo! Déjese de tonterías Y hagamos un rap grupal Oh, gracias Cornelio Archibuque Te presento a mi buen amigo El gato de Trottinger Capitán, este gato es idéntico a una caja Me recuerda a la mascota que se llevó Greta cuando se fue de la mansión Eh, ¿dónde estoy? ¡Ah! Lo sabía Aquí había gato encerrado Mucho gusto Y no sea mal educado Por favor salga de la caja para darle la mano No saldré Mi trabajo es estar siempre dentro de esta caja Mira Esto es una partícula subatómica Es más pequeña que un átomo Tiene diferentes estados teóricamente posibles Y existen todos al mismo tiempo Este estado se llama Superposición cuántica Y se acaba tan pronto alguien mide y cuantifica la partícula Entonces todos sus estados colapsan en un estado final y definitivo Imagínate una caja Y dentro de ella una bomba de gas venenoso Que se activa con radiación Al lado colocamos una fuente radioactiva Basta que solo un átomo se degrade y sea detectado por la bomba Para que se active Para terminar Metemos un gato en la caja Y la cerramos Luego de algunos minutos no tendremos idea del estado de los átomos en la fuente radioactiva Por lo que se superponen dos realidades opuestas Gato vivo y gato muerto Estas realidades coexistirán hasta que alguien venga a estudiar el contenido de la caja Y ambos estados colapsarán en una alegre o triste realidad El único problema es que estamos hablando con usted Eso demuestra que está vivo ¡Ojo! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Gato! ¡Gato! Perdón, estaba en el baño ¿Cómo ves aquí? Hay ciertas cosas de las que podemos estar seguros en la vida Como las sopa y pillas La temperatura, el aire Y por supuesto mi barbero El gran, modesto mozarella Pero cuando se trata de lo espiritual Nos enfrentamos a una caja misteriosa Que cada persona debe abrir y descubrir por su propia cuenta Es por esto que todas las opciones son igualmente válidas Lo único que hay que tener en mente Es respeto por la opinión, creencias y puntos de vista de los demás Usted y su ciencia Además, ya lo decía el conejo rapero No escuchéis Eh, a animales En cajas Eso ni siquiera rima Sí rima No rima Sí rima No rima Lo dijo Luis Dimas Si la ciencia no nos puede ayudar Habrá que usar la imaginación ¿Tú qué dices, Cornelio? Oh, ya veo Siempre tan sabio No como tú Entonces vamos Señor Petit Manuel Mon Capitón Vigecursoa Tendremos que viajar directamente al más allá Pasando los límites de nuestra realidad Donde todo es posible El conejo rapero Creo que emoción Pero no estoy listo No tengo mi bling bling sagrado Ay, ahora sí Mucho mejor Capitán Estamos en el más acá ¿Cómo? ¿No íbamos al más allá? Sí Está más allá Capitán Llegamos al más allá ¿Cómo? ¿Ya estamos acá? No Estamos en el más allá Estamos más allá de los límites conocidos De nuestra realidad Espero que estén listos Es la hora de la verdad ¿O no? Qué emoción El conejo rapero Debe estar aquí en algún lugar Tengo tantas cosas que rapearle Oh, ahí está ¿Ven? El conejo rapero es real Muy real ¿Eso no es el conejo rapero? ¿Eh? Es el hombre del mar Profeta de aventuras Deboradoque De un nivel En el siglo XIX En el siglo XIX Yo me llamo a todos los ciudadanos Me llamo a todos los países Me llamo a todo el país Me llamo a todo el país Y nos llamo a todos Y nos llamo a todos Lo que es triste Tula y todos los otros países Nos llamo a todos Nos llamo a todos Deberíamos a todos Y esto no entiendo Nos llamo a todos Y nos llamo a todos Y nos llamo a todos Yo no veo nada Y yo veo los misterios del tiempo Y el espacio revelados ante mí Segunda vez en el día que me pasa Te agrada Todos ustedes están locos Está ahí mismo, mírenlo Porque todos ven cosas distintas Silencio Vas a rapear Zanahorias, hermanos y hermanas What up? Un, dos, tres, abc, abc, archidunque Nadie te puede quitar la fe Un, dos, tres, abc, abc, archidunque Nadie te puede quitar la fe El respeto por respeto Es lo primero Palabra del conejo rapero Así que respeta, descubre y conoce Hay cientos de religiones Hay cientos de religiones Millones de dioses Christian, ti, poseidón A la Jehová, yo fin Chiva, Cristo, Brahma La lista no tiene fin Adóralos como quieras Hay mil maneras Tú deberías ser juzgado Por quien veneras Una creencia Nunca invalida otra creencia Ese gato en la caja Ya te lo explicó con ciencia Un, dos, tres, abc, abc, archidunque Nadie te puede quitar la fe Un, dos, tres, abc, abc, archidunque Nadie te puede quitar la fe Si lo dice el conejo rapero Debe ser real Capitán, lamento mucho haberme reído De sus ridículas creencias Si usted piensa que el aire es real Bueno, usted puede creerlo Desde ahora, continuaré y profesaré Mi fe, respetando a los demás Oh, y ya que estamos aquí El conejo rapero ¿Usted sabe cuál es el secreto de la vida? Para decirte eso, dame una cooperación Así yo puedo continuar con esta religión Si, si, claro Déjeme ver una cosa Tengo que hablar con el con Guantan Y, eh, dime Guantan Ese Jackie Chan, del que tanto hablaste Parece ser muy poderoso Tacaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!